Capítulo 62 El Viernes En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Dios, el Soberano Supremo, el Santísimo, el Poderoso, el Misericordioso. Es Él quien eligió de entre los que no sabían leer ni escribir un mensajero para que les recite sus preceptos. Los purifiqué y les enseñé el libro y la sabiduría. Antes de ello se encontraban en un extravío evidente. Y, para que su mensaje se extienda a otros que todavía no han llegado, Dios es el Poderoso, el Sabio. Diles Y recuerden mucho a Dios, que así alcanzarán el éxito. Pero, a aquellos que si ven un negocio o una diversión corren hacia ello y te dejan solo, de pie, diles. La recompensa que Dios tiene reservada, para los piadosos, es mejor que cualquier diversión o negocio. Y sepan que Dios es el mejor de los sustentadores.